El dominio con Creca para Jaguar. Clash ofrece ahora tres diferentes multicrop Creca, también denominados MCC. MCC Classic ofrece el clásico acondicionado con una longitud de picado de 5 milímetros. El material de cosecha es expulsado por el tambor de cuchillas. Los trozos con una longitud de corte de 5 milímetros son dirigidos al MCC Classic. Los rodillos clásicos tienen filas dentadas continuas con un perfil de dientes de sierra. Con un diámetro de rodillo de 250 milímetros, estos rodillos están equipados con 125 dientes cada uno. La cantidad de dientes define la recepción del material de cosecha y el acondicionado según el tamaño de grano. Más dientes para granos pequeños como cereal, menos dientes para maíz. Con el régimen de revoluciones diferencial de serie del 30%, el material de cosecha es recogido de forma segura por el tambor de cuchillas y acondicionado de la forma correspondiente. La diferencia del régimen de revoluciones influye de forma decisiva en el efecto de fricción. Con la medida ajustable de la separación entre los rodillos, se influye en la intensidad del acondicionado y el aplastamiento. El perfil de dientes de sierra y la diferencia del régimen de revoluciones de los rodillos hacen que se partan trozos de tallos y que se arranquen hojas. Los granos y los trozos de mazorcas se trocean de forma múltiple. El resultado es un material de cosecha homogéneo con una longitud de corte de 5 milímetros, ideal para plantas de biogás. Multicrop Creca Max se ofrece siempre que se requiera una gran flexibilidad. Se caracteriza por un rango de uso de 8 a 22 milímetros de longitud de corte. MCC Max está compuesto por 15 grandes y 15 pequeños anillos segmentadores por rodillo. Mediante los cruces entre los anillos segmentadores de 20 milímetros, se obtiene siempre un efecto adicional de desgarre, también cuando se modifica la medida de la separación. MCC Max trabaja de serie con una diferencia del régimen de revoluciones del 30%. Se ve claramente la medida de la separación entre los anillos segmentadores. También los trozos pequeños son cortados cuando tocan exactamente los costados limitadores de los anillos segmentadores. El efecto de corte La masa de hojas es desgarrada y cortada. Los granos y las mazorcas son acondicionados de forma múltiple. En comparación, el resultado de MCC Max con 8 milímetros de longitud de corte es comparable con MCC Classic con 5 milímetros. Multicrop Creca Max es sinónimo de una variedad máxima de utilidades, desde una corta longitud de corte hasta 22 milímetros. Los dientes que se encuentran en posición obílicua en los anillos segmentados realizan un ligero efecto de giro en el material de cosecha. Especialmente en longitudes de corte largas, se ve claramente que los tallos no solo están cortados y partidos, sino que además ya no tienen cáscara. El resultado muestra hojas rasgadas, cortadas y con las fibras abiertas, así como granos y trozos de mazorca partidos varias veces. Corte largo con granos destrozados. Gran porcentaje de fibra y estructura. Shred Ledge es una tecnología de ensilado con un corte extremadamente largo con longitudes de corte de 22 a 30 milímetros. La construcción robusta de Multicrop Creca puede trabajar también de forma fiable los mayores caudales con largas longitudes de corte. Los rodillos de MCC's Red Ledge tienen de forma similar a MCC Classic filas de dientes. Una ranura espiral fresada se encarga de un efecto transversal adicional en el material de cosecha. La gran diferencia del régimen de revoluciones del 50% ofrece un excelente efecto de fricción. El objetivo de la ranura espiral es que sobre todo los trozos de tallos sean liberados de la cáscara y que además se parta en varios trozos la parte blanda interior. La masa de hojas es desgarrada y se abren las fibras. Esto hace que, conjuntamente con los trozos de tallos excelentemente acondicionados, se obtenga una perfecta estructura del forraje. Se parten los trozos de mazorcas y los granos de maíz se trocean de forma múltiple, liberando una cantidad máxima de almidón. Shred Ledge. Perfecta abertura del grano con un gran porcentaje de fibra y estructuras con longitudes de corte extremadamente largas. El acondicionado del material picado decide con qué multicrop kreka se tiene que cosechar. En Alemania, en la ubicación de Klaas en Palaborn, son fabricados todos los corn kreka para las series Jaguar 900 y 800. El fresado de los diferentes rodillos, así como el proceso posterior de endurecimiento, son realizados con la mayor precisión. El montaje de los multicrop kreka también se realiza con una exactitud y un cuidado máximos. La calidad es lo principal. Klaas multicrop kreka, para un perfecto acondicionado del material de cosecha y la mayor fiabilidad.